¿Qué traigo esta playera tan exclusiva? ¡Vámonos! Aquí con mi querida Flor. ¿Qué huele que hay? Hola, Sahir. Pues vamos a conocer a un gran artista, un gran amigo que quiero con todo mi corazón, que se llama Yuri Satraim. Vamos a conocerlo. Yo también ya lo quiero. A ver, vamos a conocerlo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué están en su casa? Yo te debo el beso, ¿eh? Yuri, platicamos aquí a todos cómo empezaste, ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo empezaste a pintar? ¿De qué edad? Todo. Pues fíjate que a los 13 años hice mi primera exposición y a partir de ahí creo que ya supe que para eso me iba a dedicar toda la vida. Oye, qué chido que encuentres tan joven tu vocación, ¿no? Porque unos seguimos y seguimos toda la vida y no más, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que entre más pronto encuentres a lo que te quieras dedicar toda la vida, yo creo que más tiempo tienes para desarrollarlo. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que te inspira o qué te llama a hacer las piezas que haces? Pues fíjate que escribo una historia de amor y de esa historia de amor es donde voy desarrollando todos los capítulos, exposiciones, proyectos literarios alrededor de esta obra. Cuéntanos qué tiene de especial tu pintura, porque yo sé que tiene magia. Me empecé a dar cuenta desde las primeras exposiciones que hacía que después de que vendía una de las obras, las personas llegaban y me decían que algo les había sucedido después de que la habían comprado, que se habían enamorado, que se habían casado, que habían encontrado el amor de su vida y muchas cosas relacionadas con el amor. Entonces decidí enfocar toda mi carrera literaria y mis exposiciones de pintura directamente en el sentimiento más poderoso que se llama amor. Ahí voy a llevarme todas tus piezas. No, ¿será que me hagan el milagrito? No, yo quiero todas de una vez. ¿Qué te parece si te reto a que pintemos todos juntos un cuadro de que nos haga? Ay, estaría fabuloso. No, 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 pero yo lo quiero. Yo ya lo pedí. A ver qué sale, ¿no? Vamos. Vamos a ver. Vamos. Perfecto, sí, vamos. Vamos. La vida es un lienzo en blanco y cada ser humano pinta su propia vida con sus decisiones. Vamos a ver a dónde te lleva. Va, está perfecto. Sí, claro. No, el mío va a ser un desastre. Todas mis decisiones han sido malas. Y ahorita pintamos también su trajecito. Está muy blanco. Sí, es el mejor lienzo. No te pases, eh, vientos. ¿Qué les parece, eh? No, bueno, a mí me encanta, me encanta. ¿A dónde te llevó la vida, Yuri? Fíjate que en esta parte de la historia de amor que escribo, los amantes se encuentran bajo la luna llena. Este es un efecto de ver a la persona que amas abajo de la luna llena. Creo que se parece a mí. Yo lo veo así como muy parecido. A mí ustedes no sé, pero le veo hasta los lentes. Pues sí. Pues, Yuri, muchísimas gracias. Estamos felices, felices de estar aquí compartiendo contigo. Y nosotros regresamos al foro de Sale el Sol. Gracias. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.